Este contrato ha supuesto un pasito más en el avance hacia un tipo de servicio un poco distinto, enfocado a la sostenibilidad económica y enfocado también a las personas. Tenemos un servicio prácticamente 100% sostenible. Son máquinas y vehículos eléctricos o a gas. Las emisiones son prácticamente cero dentro del servicio. La verdad que es un orgullo estar al frente o con el equipo que gestiona todo este servicio. El servicio consta de más de 70 vehículos, de los cuales el 85% son vehículos 100% eléctricos, cero emisiones. Toda la maquinaria ligera, tanto motosierras, desbrozadoras, máquinas cortasetos, todo es 100% eléctrico, cero emisiones. También haciendo un servicio un poco más sostenible con el medio ambiente. Una parte novedosa de este servicio también, que nunca se ha hecho, que es triturar. Queremos llegar al 20% de lo que producimos de restos de poda a triturarlo e incorporarlo a lo que es la cobertura de los jardines. Entonces, incorporando materia orgánica, reduciendo la evapotranspuración del agua y reduciendo también la aparición de malas hierbas. El servicio del Parque Jardino de la Almería se encarga de una superficie jardinada de unos 2 millones de metros cuadrados, que cuenta con unos 52.000 árboles y más de 8.000 palmeras. Esto lo digo a modo de ejemplo para que tengan una idea de la envergadura del servicio, que cuenta con más de 150 operarios y una multitud de vehículos que son prácticamente cero emisivos. Es decir, son eléctricos el 85% de ellos. Esto es un compromiso del Ayuntamiento y de la UTE con el medio ambiente. Y el resto de vehículos que no son 100% eléctricos son vehículos bajo emisivo. La verdad es que estamos muy contentos de que esta apuesta se haya materializado. Yo creo que el despliegue que ya habéis podido comprobar es una buena muestra de ello. Y yo no puedo más que felicitar a todos los que lo hacen posible. Empezando por la concejal, pasando por todos los responsables de la empresa y de manera muy especial con la plantilla, que al final son los verdaderos protagonistas de este servicio. Todas esas personas que salen cada mañana en una multitud de tareas muy diversas y muy variadas a intentar mejorar Almería.